Saludos mis amigos Les saludo una vez más Su amigo y servidor El dirigero ranchero Piecho SB Nos encontramos justamente En la zona conocida como el Cerro Partido Carretera hacia la frontera La Hachadura viniendo de Sonsonate Y si viene de la frontera Pues es carretera hacia Sonsonate Y estaba observando por aquí Una labor que están haciendo unos muchachos Por aquí, amigos por cierto Una labor, pero de plano Se les aplauden Y es que Se están dedicando En este momento A hacer Limpieza Cuando digo limpieza Es porque alguien vino y ensució El panorama Y Esto de plano Causa Mal olor Enfermedades Contaminación En general Ya dijo Y aquí tenemos a uno de los muchachos Que Muy buen día para todos Saludos El equipo de trabajo Su servidor Mi nombre es Judas Tadeo Acá con mi colega Melvin Abarca En este día nos encontramos Pendiente El siguiente costado Para el próximo fin de semana Primero Dios Este es un proyecto Proyecto altruista Sin fin de gente A nuestros recursos hídricos A la naturaleza en general A la especie humana Como tal Hacemos un llamado También a la A la presidencia municipal Para que empleen estrategias De primer mundo Que pongan un Yo sé que hay un contenedor Allá en el Garrobo Para la comunidad que no sabe Aquí en San Francisco Menéndez Y hay Un llamado A la municipalidad Para que puedan Tomar en cuenta Esta iniciativa De poner un contenedor Para que la gente Resiste Muy sólido Para los que no saben Esta campaña de limpieza La estamos realizando En memoria y honor Al gringo Llamado Tye Olin House Tye Olin House Vivió un mes Y me dio un mes Y me dio un mes En mi casa Y la esperanza De él El sueño De él Era tener Un El Salvador Limpio Ahora él ya no está Con nosotros Pero me dejó a mí Un legado Que yo les Les comparto a ustedes Es una Una iniciativa De primer mundo Yo sé que en El Salvador Hay mucha gente orando Mucha gente cristiana Que lo cree Dios Ha puesto Un buen gobernante Como es el poder ejecutivo También ha traído Personas con iniciativas Que nos pueden servir Si las adoptamos Y aquí pues Espero que en el recorrido Que acá nuestro amigo El Quilguero Haga sobre Estas toneladas De desechos que hay Puedan hacer conciencia Y la comunidad De San Francisco Menéndez Vaya a depositar Sus sólidos Allá al Garroba Allá hay un contenedor Asignado por la Por la alcaldía O presidencia municipal Como le llame En el palacio municipal Hay otro contenedor También Hay otro contenedor En el palacio Así es que Por ahí viene la volqueta Vamos a empezar Ahí está Muchos saludos Y bendiciones Poblos salvadoreños Dios los bendiga a todos Una pregunta Mucha gente dirá Quien les está Por decirlo así Sarcásticamente Quien les está pagando Yo he puesto Los recursos humanos Que es el capital humano Que es nuestro trabajo La compra de guantes La he hecho yo Todos andamos guantes Sí, correcto Ahí dejo mi número 7992-4757 Si alguien Ama El Salvador Tanto como nosotros Y quiere De alguna manera Aportar Esto es una propuesta Para que nos den ideas Aporten lo que ustedes quieran Para que hagamos Esto viral Y podamos mejorar El Salvador Dios los bendiga Esto es de celebrarlo De aplaudirlo Esta acción Que ustedes hacen Yo leí un rótulo Que un día decía No te pido Que limpies Solo te pido Que no limpies No, no limpies Mejor evita ensuciar Para que Para que Mira, mira compadre Pero esto es una barbaridad De Cuánta basura Vamos a echar un recorrido Para que nuestra gente Y por favor Mis amigos Tomemos conciencia Esto es exagerado Perdonen la frase Pero esto da Hasta escalofrío Pasar en En medio de tanta Basura No sé Cómo Hay personas Que no toman Conciencia Allá está el Chelito Gracias a nuestro amigo Juan Carlos Ramírez Porque él no Al amigo Juan Carlos Ramírez Y al Chelito Permite usar su volqueta No tal Sí, hombre Sí Allá no sanitario Es correcto La volqueta La volqueta Para Para realizar Este tipo de trabajo Es un Es un Es un Una labor Digna de aplaudir Cuánta basura Y me pregunto yo Será que estas personas Que tiran basura En la orilla De la calle Nunca fueron A la escuela Nunca les dijeron Que tirar la basura Es sinónimo De mala educación Es exagerado Es exagerado De verdad Así les digo Con sinceridad Da coraje Ver cuánta basura Y personas Que tienen Sus negocios Observen ustedes Que tienen Sus negocios Y en lugar De cooperar A no ensuciar Lo que hacen Es tirar la basura Y se dan El lujo Se dan El lujo De hasta De hasta Venir a tirar Los costales O bolsas Así como ustedes Ven estas bolsas Así las tiran Así como están En las bolsas Así las tiran Desde los vehículos No es gente Sencilla Es gente Que tiene posibilidades De transportar Esta basura Hasta el lugar Donde Donde debe De depositarse En la basura Y lo digo Las tiran Mencionarles Que Romanos 13 Nos indica Para los que creemos En Dios Que nos sometamos A las autoridades Correcto De aquí en adelante Van a haber sanciones Para quien venga A depositar basura Por estos lados Así es que Para El llamado El llamado A las autoridades Ojalá Instalaran cámaras Ya la La municipalidad Está Para venir Ayer fui a la municipalidad Me indicaron Que van a haber rótulos Van a haber rótulos Ojalá instalaran cámaras Y de manera inmediata Pudieran Este Acudir Y sancionar A quienes Vengan No Esto es exagerado Observen Mis amigos Esto es exagerado Y lo digo con claridad Seamos educados Seamos personas De verdad Esto es exagerado Judas No Mira Mira Esto Esto es una barbaridad Como puede haber gente Así Hombre Que barbaridad 200 200 300 metros De basura Si En los dos costados De la calle Ya no vamos a lograr Cubrir todo Hacemos la invitación A los hermanos Dentro de la nación Y fuera de ella Que no tiren la basura Estamos aquí Que por favor nos ayuden A no tirar basura Y todo aquel que se quiera Agregar a nuestra iniciativa Bienvenido Ahí les deje mi número Se los repito 7992 4757 Ok Bueno Ahí un saludo A los muchachos Se les felicita Muchachos De verdad Que acción La que están haciendo Increíble Que O sea Me quedo así como Como quien dice Sin palabras Esto no es la primera vez Que lo hacemos Ya son varias ocasiones Menos unas 6 veces De recoger estas toneladas De basura Del mismo lugar Si Gracias ahí Al compadrito A Juan Carlos Que está brindando La máquina Para levantar Esa cantidad de basura Y la Juan Carlos Ramírez De basura Juan Carlos Ramírez Sus mismas máquinas Las prestó Para arreglar La entrada De la calle También A esta hora del día No habían venido Porque estaban haciendo Otra obra social Y ahora Otro trabajo Dios bendiga A Juan Carlos Al compadrito Conocido como El compadrito No hombre Es que es una cantidad Exagerada de basura La máquina Ya subiendo Todos los desechos Vamos a ayudar Si correcto Vamos a ver Como les digo Mis amigos Es Es inaceptable Ver cuanta Basura Generada Por los mismos Vecinos De Aledaños Verdad A este lugar Aquí estamos En el lugar Conocido como El Cerro Partido Viniendo de la frontera Hacia Carasucia Es A Aproximadamente 200 metros Del desvío De San Francisco Menéndez Viniendo de Carasucia Es aproximadamente A dos kilómetros De distancia Casi llegando Al lugar Conocido como Casas Blancas Pero es una cantidad De basura Exagerada No No entiendo Yo Como puede haber Gente así Sin Sin conciencia Que tiren la basura En la calle Nunca los educaron Quizás Nunca les dijeron Que tirar la basura Es sinónimo No sé ni como llamarle Es asqueroso Tirar la basura En la pura calle Habiendo métodos Como Poder Extinguir La basura De hecho Hay lugares Adecuados La municipalidad Brinda ese servicio Del tren de aseo En Todos lados Y son personas Que traen vehículos Porque personas De a pie No van a venir Desde ¿Qué? A 5 kilómetros De distancia A tirar la basura Aquí Son personas Que en vehículo Transportan la basura Y la tiran aquí ¿Verdad compadre? Así es De hecho Han de ser Los dueños De negocios Los que vienen A arrojar aquí Basura Es lo más seguro Ajá Es lo más seguro Los que tienen negocio En los espacios Ya se dijo ¿Verdad? Donde hay comercio Sí En Carasucia Ahora Hay que viralizar La idea De que Se puede ir a depositar Todos los que ya están Acostumbrados A venir a tirar basura Aquí Allá ¿Cómo se llama? En entrada de Carasucia De Garrobo Ajá De Garrobo Ahí está Donde pueden ir Hay un contenedor Ahí Hay otro contenedor En el distrito municipal En el distrito municipal El palacio municipal En Carasucia También Sí Hay otro espacio Ahí Que tomen conciencia Por favor Esto Esto es asqueroso De verdad Se ve feo Que pena De verdad Que van a pensar De nuestra cultura De nuestra Gente Mal Mal educada Pues Esto no debe De pasar Esto no debe De ser así Un saludo ahí Para los muchachos De verdad Se les felicita Ahí Por Por esa labor Tan importante De verdad Es Una acción Digna De aplaudir Y Y pues Gracias ahí A todos los buenos amigos Por sus Por sus comentarios De verdad Y como dijo Ahí el amigo Si alguien se quiere sumar A esta labor Lo pueden hacer De diferentes formas Ya sea Aportando Para Que Se realice Esta acción Porque aunque no lo crean Hay gente que siempre Va a venir a tirar Esta acción Que están haciendo Ahora ya la hicieron Varias veces Y siempre Resulta Gente Tirando basura Aquí Entonces Entonces Creo Cuidado ahí Cuidado ahí Creo plenamente Que Nos podemos educar Un poquito Otra forma De De apoyarnos Es compartiendo Este video Compartiendo Para que llegue Bastante gente Y pues Así se haga conciencia Hay algunos Que van a querer Apoyarlo físicamente Económicamente Que no pueden hacerlo Económicamente Les recuerdo Que esa máquina No camina con agua Hay que echarle combustible Claro El El propietario No está cobrando Pero es digno De que se le pudiera Compensar siquiera Lo del combustible ¿Verdad? Pero Eso queda Ahí a criterio De nuestro De nuestro público Ahí el número De teléfono Ya lo asignó El amigo ahí Y Por ejemplo Ahí está la volqueta Lista para Trasladar La basura Hacia el lugar Indicado Esa volqueta El alquiler De esa volqueta Anda más o menos Por los 150 dólares Por el recorrido Que tiene que hacer La La máquina Está haciendo Una labor Importante Que también Por hora Esa máquina Anda rondando Los 100 dólares Entonces Se requiere De recursos ¿Verdad? Pero sin embargo Aquí los muchachos Están realizando Este trabajo Sin ninguna Remuneración ¿Verdad? 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 ¿Verdad?